de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de Empezamos con toda la información y vamos a vivo con mi compañera Perla Rico que nos tiene pues eh datos de los de los más recientes de lo que se lleva en la localidad adelante Perla. Gabriela que tal muy buenas tardes y por supuesto buenas tardes al teleauditorio del canal de las noticias te doy a conocer sobre un incendio que se registró esa mañana y con ello elementos de bomberos logran rescatar a una mascota con vida. Esto sucedió a las seis de la mañana con cuarenta minutos en el cruce de las calles general Luis Ibarra y Elisa Greinzen de la colonia Revolución Mexicana. Datos revelados por el director general de protección civil Fernando Mota Allen menciona que fueron alertados por los afectados a través del centro de respuesta inmediata del CERI 066. Al lugar arribaron elementos del cuerpo de bomberos con las máquinas número 14 y 29 para lograr así sofocar este siniestro. De manera preliminar el peritaje Gabriela sería una sobrecarga eléctrica lo que provocaría el siniestro que dejó como daños totales dos recámaras de esta vivienda. No hubo personas lesionadas, solo se reporta un gato de la familia a quien presentó quemaduras. Igual ahí vemos en la pantalla Gabriela justo cuando los elementos de bomberos trataban de revivirlo porque bien se menciona que estaba sofocado obviamente por el humo, pero se menciona que traía ya quemaduras de primer y segundo grado, es decir, lesiones en las orejas, bigotes, así como en las patas, lo que fue necesario enviarlo a una asociación protectora de animales para su recuperación. Gabriela. Fíjate que muchos dirían por qué se detienen a ayudar a este animalito, pero también merece toda la atención, los cuidados y qué bien por el departamento de bomberos que se sensibilizan, ¿no? Finalmente pues este animalito no pudo salir, quizá estaba dormido, los incendios son fenómenos en los que muy pocas personas realmente pueden accionar o reaccionar, igual los animalitos y bueno, pues bien por el departamento de bomberos, creo que son la buena nota en medio de esta nueva tragedia de otro incendio y bueno, pues desafortunadamente las preguntas de siempre, si son conexiones eléctricas que están mal, pues ¿por qué se hace así? ¿por qué se termina exponiendo la vida de esta manera, Perla? Así es, y pues vaya labor la que hicieron los elementos de bomberos, heroica Gabriela, porque se logró rescatar a la mascota de la familia, el lugar fue resguardado mientras se revisaba para descartar otro tipo de problemas, al tiempo que los habitantes pues comenzaron a recuperar lo poco de lo que les quedó y pues obviamente ellos mencionaban la vida, Gabriela, porque no hubo personas lesionadas, solo daños materiales. Y la vida de este gatito, ojalá que se recupere, gracias por tu reporte, Perla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!